¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Ojo el equipazo? ¿Ojo el equipazo? Bueno y vamos a subir al castillo de Asier ¿Qué pasa, Eneko? ¿Cómo vas? ¡Eneko! ¡Eneko! Bueno, cuánto tiempo sin vernos, eh, chicos Esto nos ha jodido Y espera que va más de cabeza Pero bueno, no vamos a hablar de eso A ver, a ver aquí ¡Toma, vayaco! Tira, tira, tira Bueno, bueno, bueno Te voy ¿Pero qué es esto, brother? Empezamos la zona De escalada Zona escalada Ahí al collado ¡Vamos! 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 Bueno, aquí con estos titanes Venga, veas tú Vamos a recorrer ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡China, chaná! ¡Así de ahí me cagaría! ¡China, chaná! ¡China, chaná! Me ha puesto, eh! Sí, en eco ¡Apa! Dos con bicis acústicas Me ha gustado eso Y... El electroduende ¡Qué valles! ¡Qué vallecito más chulo! ¡Qué guay! Con la electrónica Esto... Es otro mundo Compañeros Lo siento ¡Se siente! Un espectáculo Allí está el colladito Bueno, pues seguimos ¿Qué pasa, ciclas? Todavía algo hacemos ¿Experiencia... ¿Experiencia religiosa? ¡Delicioso! ¡Ole, ole! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos que la ciclamos! ¿Algo que toco? ¿Qué comentón? Sí, comentón ¡Hostia! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Epa! ¡Esta ahí! ¡Toma, patiaco! ¿Algo de comentar del COVID? ¡Ah! ¡Castilla, chel! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué senderete hay ahí para nosotros! ¡Papi! ¡Estamos aquí en Marte! ¡En Marte! ¡Fran madre! ¡Fran quien sano! ¡Franco, chel! ¡Franco, chel! ¡Franco, chel! ¡Amren! ¡Franco, tu! ¡Empresionante! vamos a mi castillo ¡Qué buena esa! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Dios mío! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Wow! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Qué terrenaco! ¡Epa! ¡Yepa! ¡Qué terrenaco! 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 ¡Avolage! ¡Bozadera! 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 ¡Aunque no asista! Por eso es tu huecos ¡Epa! ¡Epa! ¡Ya! ¡Qué rico, baby! ¡Cuidado, gente! ¡Oson, no! Cuidado, eh! Cuidado, cuidado ¡Hola! ¡Gracias, eh! ¡Que tienen que saltar! ¡Tienen que pegar un salto! ¡Claro! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Va por ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Que estamos! ¡Fue el taco, chaval! ¡Fue el taco, chaval! ¡Fue el taco, chaval! ¡Buah! ¡Vaya triunfón! ¡Vaya triunfón, chaval! ¡Es serio! ¡Es un puto vueltazo! ¡Es un caramelo, eh! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Vaya triunfando! ¡Triunfando entre Castillo! Bueno, que vaya rutón, ¿no? ¡Acojonante ruta! ¡Pasuch! Ese bosque, esa bajada final, es que no tiene precio. Eso sí es técnico, pero... Tiene sus zonas técnicas, luego el flow y tal... Y luego la visual que hemos tenido, que también es única, eh. ¡Guau! Castillo... Castillo-Acher, bueno, al final... ¿Ves las dos caras? O sea, la zona donde se mentó los tres miles... Como los infiernos, Balaitús... Mirí... Y luego toda esta zona, donde hemos visto el Aní... Las agujas de Ansaber, Petechema... Ansaber dónde están... Ansaber dónde estarán... Por allá, perdidas... Pero aquí... Pero guay... Aquí ahora... Así no se puede vivir, eh. ¡Sufrános! ¡Viva el COVID-19! ¡Viva Putin y la hija de Putin! ¡Viva! ¡Hala! ¡Salud! ¡Salud a Canut! ¡Venga!